La felicidad que se contagia en el barrio, en los barrios, que felizmente ahora uno no sabe qué barrio es cuál. Antes quizás sí estaba diferenciado un poco por la dejadez, por el olvido, en materia de la vialidad, de los cordones, las cosas, pero ahora es parte de una sola cosa, que es parte de la parte más linda de Paisandú, de la ciudad de Paisandú, donde tienen exactamente los mismos beneficios, y los mismos derechos y la misma calidad de obra que cualquier obra en el centro de la ciudad o en cualquier otro lugar, porque es lo que se merecen en definitiva. Hace un rato una periodista me preguntó si era una obra pedida, y yo entiendo también que, obviamente que fue pedida. Yo no sé las decenas de veces, decenas de veces que nos encontramos acá, unos metros abajo, con la gente del complejo boulevard, diciéndonos que se inundaban, diciéndonos que se desbordaba el sañamiento, diciéndonos que no encontraban solución, y que eso venía de años y años y años, y que obviamente, ¿quién quiere vivir en un lugar en donde frente a su casa se desborda el sañamiento? Y también es cierto que la gente pide, pide lo que siente que tiene como derecho, pide mejorar el lugar donde vive, pide tener servicios básicos, y también es cierto que la gente a veces se cansa de pedir. Hay gente, y mucha gente hemos visto que se cansa de pedir. Y se cansa de pedir porque después de tanto pedir las cosas no llegan. ¿Y qué pasa uno cuando pide, pide, pide? Pero pide en el reclamo sano, en el reclamo de querer ver el lugar donde vive. Miren, acá tengo unas cartas que me arrimaron unos gurises recién cuando llegué, en donde agradecen tener una calle para andar en patineta, tener una calle para andar en bicicleta. Y esas cosas no son cosas de extraterrestres. Tener una calle para andar en bicicleta, tener una calle para andar en patineta, es lo que los gurises están agradecidos y es lo que ven. Esos gurises no votan, esos gurises no tienen partido político, esos gurises no tienen colores, son niños que quieren criarse en un barrio y tener las mismas cosas que se ven en otros barrios. No se trata de cuánta plata se pone y a cuánta gente se beneficia. Se trata de que no haya sanduceros clase A de primera y sanduceros clase B de segunda. Y nosotros tenemos que hacer que las cosas buenas pasen y que la gente se sienta como yo me siento, muy orgulloso del lugar donde vivo, y siento que Paysandú cada vez está más linda. Y hoy, gracias al esfuerzo de un montón de gente, el barrio Río Uruguay, Complejo Boulevard, COVIDEMU, pueden decir que forman parte también de ese Paysandú lindo donde les toca vivir y que todos nos sentimos muy orgullosos. Así que a disfrutar las obras, a disfrutar, a cuidar y a pensar en qué más podemos hacer para que Paysandú cada día esté más linda.